Muy contento, la verdad que muy, muy contento. El servicio de oncología del municipio de San Isidro se unificó, está formado por la oncología del Hospital Central, el Hospital de Bulón y el Hospital Materno Infantil. Estamos con la atención de los pacientes adultos, los pacientes pediátricos, y lo que significa, vamos a darle empuje ahora a lo que significa a los pacientes adolescentes, que es un nicho que verdaderamente no está cubierto en estos momentos, ni en la provincia, ni en la nación. Eso por un lado. Por otro lado, esta unificación lo que nos llevó verdaderamente es a darle más auge, más apoyo a lo que es el paciente y el entorno familiar. Estamos verdaderamente intensificando la atención en los tres centros, con el apoyo, como ya dijimos, al paciente, a la familia y a la comunidad. Por lo cual ya se hizo el día de cáncer de mama, la caminata al cáncer de mama, que hizo que eso fue fundamental. Y nosotros hacemos una fiesta anual donde reunimos a la familia y a los pacientes para justamente darle el apoyo, brindarle el apoyo y demostrarle que la Municipalidad de San Isidro con el servicio de oncología está abierto a todo el municipio, a todo el municipio, tanto pacientes como familiares. La integración realmente del servicio de oncología de los tres hospitales fue un éxito. Esto de unificarlo generó, digamos, que cada uno de los núcleos que formaban independiente tomara una postura común, tomaran protocolos comunes, juntándose obviamente, discutiéndolos entre ellos, como buenos profesionales que son. Y sobre todo, tener la comodidad de los pacientes de poder ser atendidos según su área geográfica, donde le convenga más, y con los profesionales que tengan mejor feeling, que es tan importante en los temas estos como son las pantologías oncológicas que son tratadas en forma multidisciplinaria, junto con equipos de psicología, con equipos de clínica médica, oncología propiamente dicho.